Él se ha ganado el respeto de todita la nación, es un hombre de talento, de muchísimo valor, aunque se riego su vida, eso no importa el viejón. Muy conocido por todos, tiene un brillo de humildad, el ayudar a su pueblo, para él es la prioridad, la cuarta transformación, quien puesto para apoyar, los políticos ya saben, todo el que se porte mal, con oroña no se juega, por si le quieren calar, y en sus caras con tamaños, él se los va a restregar. Es un hombre muy seguro, de firmeza y de lealtad, siempre sabe de lo que habla, firme para no tropezar. Gran corazón para su gente, lo ha sabido demostrar. Respaldado por el pueblo, México una gran nación, trabaja para la gente, no importa la posición, luchando a capa y espada, con firmeza y convicción. Para Fernández Noronha, le compuse este corrido, lleva sangre michoacana, de astucia y muy decidido, es de los hombres que ocupa nuestro México querido. ¡Gracias!